¡Ey, moto gente! ¿Tú estáis? Soy mi Ciccacotín y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Splatoon 3. Para terminar el año, gente, os voy a dejar la mejor partida que jugué en estos días que he estado jugando bastante a Splatoon. Y os voy a dejar también unas cuantas partidas que jugué con Silvitas, que es una pro del Splatoon. Tiene las mismas horas que yo jugadas al Fall Guys, la verdad, así que os traigo estas partidas guays. Y nada, gente, espero que disfrutéis del vídeo, espero que os guste mucho. Dejar un like que sale hace un montón y nos vemos en el vídeo. ¡Adiós! Espérate, ¿te he puesto otra clave? Mierda, ¿qué he hecho? He creado… ¿What? ¿Cómo que buscando jugadores? No, he… ¿Cómo cancela? Uy, uy, uy. Cancelad. No la líes, no la líes. ¡No me deja cancelar! ¡Me cago en todo! ¡Noooo! Vale, me salgo, espérate. ¡Joder! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Le he dado, creo, sin el amigo, en plan yo solo. ¿Y ahora para salirme, en plan… ¿Me puedo salir al menú muy directamente? No, o sea, si te intentas tirar de la partida, pues te pueden banear. No sé si… O sea, que tengo que jugarla, sí o sí. Sí, no sé si te mereces mucho. Juégate una, juégate una y ahora le… Ah, no pasa nada, no pasa nada, yo te espero, yo te espero. No se tarda mucho, son tres minutitos. Incimente, estoy jugando un mapa que no juego nunca, ¿qué es esto? Ah, ¿es qué? Sí, es como… A ver… No sé… Parece como un sitio de skate o algo así… Bueno, no, es un supermercado. ¡Ah! ¿El supermercado está ahora? Yo no sé ni dónde ir, la verdad. No sé si estás jugando… No sé si estás jugando… Acá hay un… Estoy rayado. Sí, no… Así es el supermercado. Ahí hay… Vale, muerto uno. Ahí casi mato vos. Bueno… Haces bastante. Sí… A ver… Yo creo que también es más cómodo, en plan… Para mí… No sé… Sí… Pero es más complicado, eh. O sea… Yo, por ejemplo, no podría jugar con… Bueno… Ya estaba acostumbrada, yo creo. Claro. Ah, ¿qué puedo? ¡Hola! ¡Qué guapo esto! Sí… Los carriles, ¿no? Sí… ¿Otro muerto? Madre mía, soy buenísimo, de repente… En plan… No entiendo… No estoy yo y ya… Eres… Eres dios. Me ha matado un golpe el rodillo… ¡Qué locura! Sí… Depende del rodillo que sea, ha matado un golpe directo. Vale… Es bastante bueno el rodillo. Sí, eh. Yo creo que sí. Depende de la distancia, ¿no? Si te acercas mucho, te mata de un hit, yo creo. Sí… Sí, 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 sí. Vale. Y tiene la distancia. Como puede lanzar en vertical también… Pues tiene ahí… Eso está roto, sí. Sí, un poco de distancia. Vale, muerto uno… ¿Otro muerto? ¿Doble? Madre mía. Bueno, bueno, no paro, no paro. Eh… Vale, por aquí… Espero que haya alguien… Ay, dios… ¿Otro muerto? Bueno, bueno… ¿Qué vas a hacer ahí tu máxima kill? Sí… ¡Otro muerto! Si, madre mía, no paro. Madre mía, ¿qué dices? Si quedo primero ya… Madre mía… Ya estoy… Lo dudo, la verdad, que es el primero del equipo, pero oye… ¿Quién sabe? ¿Tú piensas que hay la gente que está actuando? Ah, no entiendo nada. ¿Otro kill más? Voy volando. Voy volando. Pero qué horror, relájate. Relájate un poco. No sé cuántas kill llevo porque no sé mirarlo, pero… A ver… Madre mía… Está un toque ese. Va, va, va. Muérete. ¿Otro muerto? Ahora le vas a terminar, eh. Madre mía, qué locura. Vale. No sé lo que me acabo de hacer esta partida. A ver, a ver, a ver. Vale. ¿Hemos ganado, creo? Sí, hemos ganado. La increíble. Mi mejor partida del juego. Madre mía. Número uno en todo mandado. Qué locura. Al final sí que te vas a hacer la mejor partida. A ver, la clasificación. Quiero ver la clasificación. O sea, ¿no puedo verla? En plan… Si voy a terminar… ¿La puedo verla? Dale a terminar. Vale, ok. Dale a terminar. Vale, sí. 801 puntos. Bueno, ya está. Me retiro. Ha quedado primero, ¿no? He quedado primero de toda la partida. Madre mía. 9 kills. Ya está. Qué buena. Locura, locura. Qué buena, qué buena. Ahora sí, me uno. Eh, otra vez… Este mapa ha sido buenísimo. Es la primera vez que juego y me echo 800 puntos. Va, venga, va, va. A ver si conmigo da igual. Venga. Que yo no había. No había, ¿no? ¿O sí? Madre mía. Eh, sí. O sea, con el competitivo te meten con gente de… Pero aquí no, ¿no? Aquí en teoría un poco también. Porque… Te tienen que poner con gente de más o menos tu mismo nivel. Claro. Porque no tiene sentido que metan a alguien que acaba de empezar con alguien que lleva desde… Bueno, eso del juego no lo sabe, pero… Sí. Bueno, sí lo sabe. Pero… Pero vamos, que eso, que… Que te junta con gente que también… Muerto uno. Ha jugado… Gracias. Buena. ¿Has cogido la Coca-Cola? No. Esa te da un boost de todo. ¿Ah? ¿A otro muerto? Bueno, vale, vale. Te veo concentrado. Estoy… Estoy full focus ahora mismo. Te veo concentradísimo. Ay, mierda. Habían dos ahí. Vale, bien. Ay, ay, ay. Va, va, va. Vamos ganando, eh. Bien. Uh, te mataron. Me gusta este mapa, la verdad, eh. No sé. Sí, está chulo, la verdad. Y si te fijas en las cosas hay como cajas de cereales y cositas así. Sí. Porque es un centro comercial. Madre mía, que malo soy. No sé. No sé. M해서 los privados. Otro mensaje que lesvollemos. Mássetín. ¿Cómo es eso? Vale, vale. Mira, vale. Va, va, va. Va, 3 fuera, 3 fuera. Vamos ganando de muchísimo, eh. Yo creo. Sí. Sí. Vale. Vale. Vamos a ver. Sí. Bien. No veo a la gente Ah bueno, que aquí hay dos Ay, 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 es que me vienen tres Muerto otro aquí Voy para allá Vale ¿Tres fuera? Buenas Eh, hostia, que están todos aquí Vale, te he vengao Vale Voy para allá Vale, voy con ti No, no, no Ha saltado para morir Cuidado que no remontan Si pintan el medio Vale, vale, fuera Madre mía, pero por favor, me están campeando No Vale Uf, estoy igualado Vale, vale Voy a pintar, no la saco Está ganado, está ganado ¿Sí? Sí Vale, he muerto Vale, está ganado, está ganado Yo creo que es un porción A ver Bueno, no sé Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, pero por poquito Casi, sí, sí Que sí, que sí De mucho, de mucho Bien, bien Ay, me gusta mucho este mapa Qué favorito de momento, creo Bueno, hola No sé Qué guay A ver, todavía no has visto todos los mapas Lo que sí, he visto por ahí Que han jugado ya a Salmon, ¿no? Me encanta ese modo ¿Y el modo historia? Sí Y el modo historia me parece también guapísimo La verdad, me parece súper entretenido Está muy guay Sí, sí No he tenido ni idea Es que Platón tenía modo historia La verdad, me quedé flipando Pero no sé Es curioso Está muy guay, la verdad No he tenido ni idea 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 No he tenido ni idea